No necesito llevarme arena. Allí hay mucha. Es una lástima que hayamos gastado toda el agua. Allí tampoco quedará nada que cocinar. Pero llevarme esto me recordará cómo nos hemos comido el planeta. Como aquí ya solo nos va a quedar un desierto. Si llevamos algunas plantas, podremos poblar ese planeta. ¿Y si nos dejamos las maletas y nos llevamos gente? ¿Cuántas personas dejarían de pasar hambre? ¿Cuántos planetas vamos a gastar hasta darnos cuenta de que así no se hacen las cosas? Total, sin Marte tiene que ser casi tan bonito como la mancha. No notaré la diferencia. ¡Ay, que me voy! ¿Y si nos quedamos? ¿Y si hacemos de salvar al mundo en nuestra gran aventura? ¿Cambiamos el planeta Tierra por el planeta Vida? Nuestra forma de alimentarnos acaba con los recursos y provoca hambre. Pero cambiarlo está en nuestras manos. De hecho solo es necesario consumir productos obtenidos de forma más sostenible. Comprar con la cabeza y cocinar lo justo. A partir de hoy, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, envíanos tu vídeo de un minuto denunciando esta injusticia. Y participa en la octava edición del Festival de Climetrajes de Manos Unidas. Esperamos vuestros vídeos. ¡Suscríbete al canal!